El cumbiambero cuenta, le temo Magallón, dice El cumbiambero está muy triste Porque su cumbiamberita se ha ido Y muy lastimosamente Al su cumbi del tambor Que su morena se ha ido Y él llorando por su amor El cumbiamberita se ha ido Si su morena no vuelve Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿cuándo vendrás? My linda cumbiamberita Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿Cuándo vendrás? Pa' quien me alivie las penas Ay, ¿dónde estará? Ay, ¿cuándo vendrás? Mi linda cumbiamberita Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿cuándo vendrás? Pa' quien me alivie las penas Primazo Agustiz Aligán Véngase para acá arriba Hombre, Primazo Con el de Márgaro ¿Qué, qué, qué, qué? Vaya, vaya Su cumbia está muy triste Porque su cumbia amperita se ha ido Y muy lastimosamente A su comida es amor Que su morena se ha ido Y él llorando por su amor Que se acabe la cumbia ampera Si su morena no vuelve ¡Sugar! ¿Dónde está? ¿Ay, cuándo vendrá? Mi linda cumbia amperita ¿Ay, dónde está? ¿Ay, cuándo vendrá? Pa' que me alivie las penas ¿Ay, dónde está? ¿Ay, cuándo vendrá? Mi linda cumbia amperita ¿Ay, dónde estará? ¿Ay, cuándo vendrá? Pa' que me alivie las penas Por favor, por favor ¡Vaya, vaya! ¡Órale, tocayo! ¡Vaya! 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 ¡Hey! ¡Vaya! ¡Vaya! Y los primos ¡Vaya! ¡Vaya! La familia Saligán Hernández. ¡Eh, eh! Con mi negra me voy a pasear. Con mi brazo con ella en la playa. Con mi primo me voy a pasear. Con mi brazo con ella en la playa. Y de ahí me lo llevo a tomar. Un juguito de piña y papaya. Y de ahí me lo llevo a tomar. Un juguito de piña y papaya. ¡Por favor! ¡Ay, pero qué pasó! ¡Eh, eh, eh! Con el tocayo. ¡Muévase! ¡Movimiento! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Y llegó el agua amarga! Con los primos. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, hermano! Agustín Saligán y esposa. ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Y arriba los mayordomos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Favor, favor! ¡Y arriba, guerrero, compa! Emo Magallón Para la familia Saligán Morales Y la familia Hernández Ávila ¡Vaya, vaya! Y arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Con mi primo me voy a pasear Con mi primo me voy a pasear Y de ahí me lo llevo a tomar Un poquito de piña y papaya Y de ahí me lo llevo a pasear Un poquito de piña y papaya Y de ahí me lo llevo a pistear Un poquito de piñito y papaya ¡Vaya! ¡Órale, cele! ¿Qué pasó? Y arriba las mujeres ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Movimiento! ¡Cariborraza! ¡A la gente de Acapulco, Guerrero! ¡Wow, wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Gracias, amigo Callazo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!